Hola cracks, aquí Hex10036 en un nuevo video de Five Nights at Freddy's Aquí les dejo la lista de reproducción de Five Nights at Freddy's Muy buena, pásensela a ver porque estos últimos videos están muy hermosos Ya pasando de eso, hoy vamos a ver que pasó con esta famosa franquicia Ya en el año de 2014 y que probablemente actualmente el fandom de Five Nights at Freddy's No queda ni el 10% de lo que había en esa época y hasta menos, porque éramos millones en esa época Éramos millones y ahora somos muy pocos, vamos a ver que pasó Pero antes de ir para allá, no se olviden suscribirse y darle like que es gratis Compártanlo si es para dar a conocer y que yo haga más videos Y no se olviden de darle a la campanita porque casi diario subo video Y cuando no subo video es porque no se me ocurre que subir Ok, entonces si pueden también déjenme ideas de videos en los comentarios Vamos a ver que pasó Antes de Five Nights at Freddy's Como ya sabemos, el desarrollador de Five Nights at Freddy's es Scott Cawthon Cawthon Algo así, como ustedes le quieran decir Bueno, Scott Cawthon es alguien muy religioso Por si no sabían, por más que sus juegos parezcan monos del demonio Él es un desarrollador de videojuegos católico en esos tiempos Como antes de que hiciera Five Nights at Freddy's Solo se dedicaba a hacer un montón de juegos religiosos, católicos y de ese tipo de cosas Que la verdad es que como a nadie le llama la atención ese tipo de cosas Pues no tenían éxito No tenían éxito Hasta que uno de esos videojuegos Que no me acuerdo en este momento como se llamaba Que era como un RPG, algo así Que sus personajes Aunque era un juego religioso Las personas le decían que sus personajes daban mucho miedo Le decían que daban mucho miedo a sus personajes Y al pobre Scott, pues mi juego es católico Yo que tengo la culpa de que den miedo Pero Scott no es como las demás personas de que se enojarían con los haters Scott se supo superar Y aprovechó los malos comentarios que le decía a la gente Para transformarlos en buenos Y un renovado videojuego Que quedara con su estilo artístico Con su estilo de modelaje Y que aunque él no sabía como iba a funcionar Si iba a funcionar o no Él se atrevió a hacerlo Y nos regaló Uno de los mejores juegos innovadores de terror De la historia Año 2014 El año 2014 El año 2014 podría decir que fue El más fructífero Fructífero Para la franquicia Scott Como no había tenido mucho éxito En esa época Pues Él decidió darle un ultimátum A su carrera de desarrollador Y Decidió Hacer el último videojuego De su carrera Si este no tenía éxito Ya dejaba de ser desarrollador Pero si tenía éxito Él seguía Ya sabemos el resto de la historia Se estrenó Fight Night at Freddy's La verdad es que Al instante Pues también Nadie lo conocía No fue un tremendo éxito Todo cambió Cuando empezaron Los youtubers Los youtubers Famosos De Habla inglesa Y De habla hispana Un poco después Pero los youtubers Lo fueron Haciendo famosos No así Poco a poco Y De pronto El juego Tenía millones Y millones De ventas Y Scott Obviamente Obviamente Él lo sabía Él sabía que su juego Había sido un éxito Y que no podía dejar pasar La oportunidad En esa época Se creaban muchas teorías Porque Empezaba la mayoría Del 87 Que Que había pasado Por qué tenían vida Por qué se movían Por qué Bonnie Siendo un conejo Tiene orejas Eso ya Eso ya sé Que no tiene sentido Bueno Mi punto es que Con Tan poca Información Los fanáticos De Five Nights at Freddy's Empezaron a sacar Muchas teorías De seguro Que para ese juego Scott No tenía ni planeada La historia Eso Estoy prácticamente seguro Pero La fue desarrollando Juego a juego Muy bien Este año La verdad Es que Scott De seguro No dejó De trabajar Ni un solo día Hizo Tres juegos En un año Ya que al ver El éxito De Five Nights at Freddy's 1 No desperdició La oportunidad Y al ver El hype Que traían Todos los fanáticos Hizo Inmediatamente Tres meses Después El Five Nights at Freddy's 2 Que aún Elevó más Las expectativas Había muchos fanáticos En ese En ese juego De hecho Fue cuando Yo Gracias a iTunes Gameplay F en el chat Pobrecillo Pero la verdad Es que se merece Estar Tras las rejas Gracias a iTunes Gameplay Yo llegué a la franquicia Y pues Añadieron Muchos animatrónicos Nuevos Mecánicas Nuevas Los viejos Estaban destruidos Y los fanáticos Empezaron a hacer Más teorías Ya que de pronto Se dieron cuenta De que El 2 Fue antes Que el 1 Pero eso No concordaba Y la mordida Del 87 Había sido Mangle Y muchas cosas Salieron a la luz Muchas Cosas salieron A la luz Demasiadas Entonces Los fanáticos Otra en el hype Incluyéndome a mi Para cuando salió Five Nights at Freddy's 3 El trailer Chequense Para cuando salió Five Nights at Freddy's 3 El trailer Yo la verdad Es que Me emocioné mucho Al ver A ese Springtrap Ahí Todo convulsionado Así andaba Entonces Me emocioné Y no pude Esperar A verlo Para cuando salió El juego Cumplió Con las expectativas Yo diría Que cumplió Muy bien Pero por alguna Razón No tenía Esa esencia Que los otros juegos Los caracterizaba Ya no se había Un animatrónico Que no estoy diciendo Que porque nada Se hubiera un animatrónico Estuvo feo Estuvo muy bueno Ese juego Muy bueno Pero no Le llegó A sus predecesores Después del Final Fantasy 3 Le dieron Una pequeña Conclusión A la historia Pero eso No acabó La hambre De teorías Y de saber De los fans Tanto que Después De ese juego Scott El juego Estuvo muy bien Cumplió Con las expectativas No diría Que las arrebazó Pero como ya lo he dicho En anteriores videos Como los del Top de juegos El modelado De los personajes De que los hacía Ver muy terroríficos Muy 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 Y eso fue Un gran punto Para este juego Aparte de que Nos presentaba La historia De El hombre morado Y su hijo Nos presentaban Múltiples historias Bueno No De hecho No Nada Nos presentaba La historia De un niño Que Estaba solo Y ya después Se descubrió Que era el hijo Del hombre morado Y Se generó Un montón De teorías Porque Estará La mordida Del 83 O estará La verdadera Mordida Del 87 Nadie Nunca lo sabrá Ni siquiera Scott Cowson Creo que lo sepa Después de sacar El FNAF 4 Scott Vio Dejó Unas Una foto Donde empezó Todo El desastre En esa foto Decía Que gracias Por Acompañarlo Todo ese tiempo Algo así Y se veía Allí A todos Los animatrónicos Despidiéndose Así Haciendole Bye Adiós Pero En Esa foto Si te fijabas Bien Salía Un Endoesqueleto Caricaturizado ¿Por qué lo hiciste Scott? ¿Por qué lo hiciste? Esa fue La peor La peor decisión Que pudo haber tomado Este creador De juegos Fue La peor Que pudo haber tomado Ya que después De Varias fotos Nos fue Cada vez Dejando más Personajes Caricaturizados En la misma foto Así Chica De ser chica Normal Pasó a ser Chica Caricaturizada Y para Un tiempo Después Salió Esto Todos los fans Nos quedamos Como de Ese compa Ya está muerto No más No le han avisado Así Así Todos O sea Ese juego Bah Ese juego Pasó Pasó el tiempo Dejámoslo así Pasó El Tiempo Pasó el tiempo Y llegó la hora De que saliera El FNAF World Porque así se llama O Se llamaba Por lo menos Entonces Pasó el tiempo Y salió Esa Cosa Salió Y Scott Lo puso a la venta De un juego Normal Lo puso a la venta De un De una vez Por todas Así ya Se lanzó Con todo Y oh Sorpresa Para los que Lo descargaron El juego Estaba Bueno Pero No cumplía Con las expectativas Del trailer No cumplía Con las expectativas Porque en el trailer Te dejaba mostrar Cómo Podías andar En un mundo En 3D Para cuando lo descargaron Era un 2D Y Cuando se hacían Las batallas Se volvía 3D Entonces Hacía un Ahí No No Combinaba No combinaba El juego FNAF World La verdad Nunca debió De haber existido Para Scott Al ver El recibimiento De este juego Lo único Que pudo hacer Es Pedir perdón Devolver el dinero Lo trabajó Un poco más Lo puso bien Lo puso en 3D Lo regresó A Steam Pero Gratis O sea Scott había trabajado En un juego Para nada Lo dejó gratis Lo dejó gratis Porque sabía Que ese juego No le había gustado A nadie Y aunque Y aunque Él hubiera Disfrutado Mucho Hacer No les gustó Ese Scott La verdad Es que Muy mal Movimiento Y algo Que él Sabe Porque Él Ya Retiro Este trailer El trailer De este juego De su canal Oficial Del Youtube Ya lo retiro Entonces Para nosotros Es como Si no Debía de haber existido Pero yo Por lo menos Yo Desde ese juego Ya no seguí Tanto A Five Nights At Freddy's Vamos A 2016 2016 Llegó Y con él Trajo A Sister Location Este juego Que la verdad Redimió A la franquicia Después De ese Tremendo Fracaso Tremendo 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 Fracaso Lo Redimió Un poquito Porque la verdad Es que se pudo hacer Mejor Pero Nos dejaba saber Los Cabos sueltos De la historia Como se llamaba El hombre morado Bla 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 Baby Que en realidad Es la hija De Este De William Afton O sea No explicó Muchas partes De la historia El juego La verdad Es que Está bien Es como Muchos retos Que tienes que cumplir Animatránicos Novedosos Historia buena Que más puede pedir Un juego De FNAF Muy buen juego La verdad Es que Redimió A la franquicia Y Dio paso A La nueva era De Five Nights At Freddy's La nueva era De Five Nights At Freddy's Para 2017 Scott O sea Para este Scott Scott Es un multimillonario Así Religioso Ya no puede pedir Más dinero En su vida Ya la alcanza Para él Para sus hijos Para sus nietos Para sus bisnietos Y para la suegra Y para todos La alcanza Para todo Scott Es multimillonario Scott La verdad Es que Se lo ganó Con esfuerzo Y bien merecido Pero para 2017 Scott Ya entró En una nueva Etapa De FNAF Ya que Con la salida De Bitceria Simulator Nos lo dejó Totalmente Gratis Ya no buscaba Sacar Este Pues Dinero Del juego Ya nada Quería darle Un buen final Y Pues un buen Unos buenos juegos Y Pues es como Una especie De decir Gracias a los fans Por seguir estando ahí Muy buen gesto De Scott La verdad Es que te apreciamos Scott Gracias Pero Seguimos hablando De 2017 Bitceria Simulator La verdad Es que cumplió Y más La verdad O sea Mucho más De lo que se esperaba Mucha historia Le dio un final A muchos personajes Y a la saga Todos pensamos Que ese Ya era el fin Hasta que En 2000 Hasta que En 2018 Llegó Ultimate Custom Night Este si es un Final Este si es un Verdadero Final 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 Este juego La verdad Es que No No Todo lo que un fan Podría pedir Terror Muchos personajes Todos los personajes Que has visto Pero no se compara Con el Ultra Custom Night Que si lo quieren ver Aquí les dejo Una tarjetita Todos los personajes Hasta el momento Juego gratis Como ya les había dicho Un buen gesto De Scott Un gracias Un abrazo Un beso Scott Un beso En su frentecilla Y toda calva Porque es un viejo Un viejo Pero bueno Un buen viejo Un chavo Ruco Es Scott Bueno y ahí Vamos a desviarnos Pero Entonces Ultimate Custom Night Todo lo que alguien Podría pedir Está ahí Juego gratis Un juegazo Gratis Si quieren ver Unos videos Ahí se los dejo En unas Etiquetas Y Después Llegó El 2019 Con Muchos planes Para la saga Se estrenó Este El Hell Quantes La verdad Un juegazo Un juegazo Que si Tienen la oportunidad De jugarlo En realidad Virtual Que por cierto Yo no Yo no Ni siquiera Lo he jugado Nunca Pero he visto Videos Del Fe del Lobo Muy buen Youtuber El Fe del Lobo Help Wanted Pues Te dejaba Ahí Te dejaba Con la cara Así Ay Esos animatrónicos Están bien Gigantes Están Como De este Tamaño Están Del mismo Tamaño Que el Pollo De ahí De allá Arriba De mi Pollo Que tengo Allá Arriba La Virgencita Que no puede Faltar También Allá Arriba Y el Spider-Man Por acá Etapa Moderna La La etapa Moderna De Five Nights At Freddy's Empieza Desde que Se creó Help Wanted Desde que Scott Decidió Decir El juego Se lo cedo Alguien más Y Aunque Scott Conserva Los derechos De los Personajes El Ya no Iba A Desarrollar Los Juegos Y Le Se dio La Mano A Un Estudio De Realidad Virtual Que Sacó Un Juegazo El FNAF Help Wanted Para Playstation Principalmente Y luego Para todas Las consolas Pero no En realidad Virtual Un Juegazo Un Juegazo Un Juegazo Un Juegazo Juegazo Que Se lo Recomiendo Jugar Un Juegazo Un Juegazo Que Se Le Recomiendo Jugar Y Pues Ya Salió El FNAF AR Que En 2021 Va a salir Una Película Que Ya Va a salir Security Breach En 2020 Y Hay Muy Buen Camino Para FNAF Ya Que Los Fans Incluyéndome Regresaron Este 2020 Espero Que Les Ha Gustado Este Video Si Les Gusto Suscribanse Denle Like Si Les Saque Una Sonrisa Por Lo Menos O Si Les Aburrí Déjenlo En Los Comentarios Para Poder Mejorar Y Nos Vemos Hasta La Proxima Música Música